¿Qué tal mis queridos Azulcremas? ¿Cómo están? Yo sé que no están tan felices por el empate en Querétaro, pero bueno, así es el fútbol, no nos tocó ganar y analizaremos lo que pasó en Querétaro y el previo al partido contra León. Y como siempre les quiero recomendar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Se llama OneFootball. Está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS. Es totalmente gratuita. Ahí podrán checar los resultados de sus equipos favoritos, así como las noticias y el minuto a minuto de cada partido. Recuérdenlo, OneFootball es la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Y ahora sí comencemos a analizar lo que pasó en la cancha del Querétaro, en la corregidora, donde bueno, un difícil empate a un gol. Comenzamos ganando con un gol circunstancial de parte de Oribe Peralta. Desde un inicio se veía que el encuentro iba a ser difícil y trabado en la media cancha. Desgraciadamente cuando Mateus no tiene un buen partido no nos va bien. Y este fue el caso. Mateus no pudo destacar en el partido. Guido tuvo que recuperar muchas pelotas y el desgaste para Guido fue muy grande. Nos fuimos al medio tiempo con un gol. Cada vez el partido se complicaba más, los espacios estaban más cerrados. Y aunque la defensa estaba haciendo un buen trabajo, para el equipo de Gallos también llegó un gol circunstancial, casi similar al gol. En la misma portería y de la misma forma. Se los dije en el video anterior. Estos partidos son los más complicados de la temporada. ¿Por qué? Porque esas dos canchas, Querétaro y León, siempre se nos complican. Esperemos sacar los tres puntos en León y así poder el próximo sábado terminar una semana redonda. Querétaro con un equipo muy limitado ofreció un poco de resistencia. Desgraciadamente los espacios no se encontraron y ni Lainez ni Bargüen pudieron encontrar la llave para penetrar la portería. Y como se los dije en el blog, amo los días de visita. Amo estar de visita porque amo esa hostilidad que se vive en cancha visitante. Esa rispidez, ese que no te acepten, ese que no te reciban de buena manera. Es lo que se aman los días de visita. Y ahora en la jornada 6 enfrentamos a León. Un equipo que ha venido de menos a más en el torneo. No ha ofrecido mucho, pero esa cancha siempre se nos ha vuelto muy difícil. Han tenido muchos cambios los de León, por lo cual no han encontrado una forma de ganar partidos consecutivos. Otra de las dificultades que vamos a enfrentar a León es que es partido a media semana. Pero a pesar del empate, no se puede estar desilusionado. Poco a poco el equipo se va encontrando más y la competencia interna está muy fuerte dentro del equipo. Claro ejemplo es el de Jorge Sánchez, refuerzo que llegó de Santos y que le está metiendo presión a Paul Aguilar. Paul no pudo participar en el juego, pero el joven Sánchez lo hizo muy bien. Y esa es una de las cosas positivas del equipo en esta temporada. Que sabemos que cuando falta un jugador titular, hay alguien en la banca que es de la misma o de la mejor calidad que el jugador que está ausente. Por lo cual yo creo que los años pasados era lo que nos faltaba. Teníamos un plantel justo de 11 jugadores, pero en la banca no teníamos reemplazos. Ahora los tenemos y yo creo que ese juego que se le está dando y esa dinámica a los jóvenes está funcionando para darles juego y así hacer un equipo más competitivo. Y bueno amigos, no se pierdan el siguiente video y no se olviden de suscribirse, darle la campanita y compartir este video. ¡Suscríbete al canal!